Con la finalidad de reforzar los conocimientos y habilidades en el manejo de motocicletas, la empresa MOVP inició el taller denominado Armonía de Tránsito, dirigido a 39 agentes civiles de tránsito. Reforzaremos los conocimientos y las destrezas de los agentes civiles de tránsito y de los funcionarios que cumplen sus labores en motocicleta para evitar accidentes y poder ofrecer a la ciudadanía un servicio eficaz y oportuno. El curso se desarrollará con el experto piloto Robson Sigrist, capacitador del Centro Educacional de Tránsito Honda de Brasil. Dicho taller se realizará hasta el sábado 18 de julio y será dictado por técnicos de Honda. Creemos firmemente en la seguridad en tránsito, es responsabilidad de todos los actores y ratificamos nuestro compromiso con la EMOP y la ciudadanía para seguir apoyando cualquier iniciativa en este sentido. En la capacitación se tratarán temas como características de las motocicletas, inspección preventiva, equipos de protección, técnicas de manejo, estrategias para el tránsito, entre otras. En las instalaciones del EMOP en un horario de 8 horas 30 a 18 horas y comprenderán de una parte teórica y otra práctica. Mauricio Lupercio, Telediario.